Música Música La niebla negra se levanta Como roto el suelo tiembla Nadie duerme en esas paredes Se acerca el dios de los gusanos La sagrada montaña Toda la parásitos muertos Música 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 La niebla negra se levanta Como roto el suelo tiembla Nadie duerme en esas paredes Se acerca el dios de los gusanos Música La Sagrada Montañana, doblada de parásitos fuertes